La siguiente nota ha sido posible gracias al gentil auspicio de Club Madero. Camino a Chacahuil sin número linares. El carrete se vive, se siente y se escucha solo en Club Madero. ¿Cómo te fue en la PCU? Un pico. ¿Cómo el pico? Bueno chicos, nos encontramos en Club Madero Pub Discotec en la fiesta Adiós PCU. Pero antes vamos a revisar la nota que hicimos a mediodía en Plaza de Armas. Bueno, aquí vemos un futuro cesante de Chile. Cuéntame, ¿cómo te fue en la PCU? Bien, pues. ¿Qué pregunta fue la más difícil? El nombre. ¿Qué quería estudiar? No sé todavía. ¿Y si te va mal en la PCU? Que mi papá me mantenga. Va a ser un vago. Toda la vida. ¿Dónde estudiaste? En el poli, lo mejor, lo mejor. Estructura metálica. Un saludo al poblete. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿no? Buenas, al sábado. Mentira. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la PCU? Bien, pues. Bien, pues. Y a ti compadre, ¿cómo te fue en la PCU? Bien. Bien. ¿Qué esperas de la PCU? Que tengo salud y mi familia está bien. Entonces, puntaje nacional. Sí, pues, obvio. ¿Ya sabís lo que querías estudiar? Callejonal. ¿Cómo callejonal? No, bueno, ¿no es poblacional? Oye, si yo fuera de la PCU, ¿qué me dirías? De verdad querés que te lo... No, dime. De verdad, esta hueá no sirve para nada. Nos preguntan, hueá, ¿qué tú crees que nos han pasado? Es mi puta vida. Estuve dos años en un colegio municipal. ¿Tú crees que yo aprendí algo? Me hicieron la prueba de ciencia, ¿tú crees que yo castré algo en esa mierda? No, 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 ni mierda. Y más encima, los culiados que hacen la prueba. ¿Y por qué pueden hacer la prueba? Porque son los hijitos de papá, que los papás les pagaban la puta carrera. ¿Por qué los hueones pudieron hacer la prueba? ¡Para cagarnos la vida! ¡Se acabó la PCU! ¡Se acabó con Chetumadera! ¿Vas a extrañar a tus compañeros? No, porque me he echado en el liceo y terminé el año en un 2x1. ¿Qué le dirías si yo fuera el Mario Cilado? Que chupí el pico un rato para que te calmíes un poco. ¿Por qué? Porque están todos los días estresadas las monjas, hueón. Que las diapas, que el pelo, que la pintura, todas las hueas. ¿Y se da puntaje nacional? Puta, va a estar seguido con la presidenta, pues, hueón. Sabe, con la tele y todo el show. ¿Qué querías estudiar tú? Agronomía. ¿Y tú? Prostitución. ¿Te consideras un puto? Tengo un buen movimiento de cadera, hueón. Eso se comenta, las mujeres lo comentan. Magíster en el útero. Si yo fuera a la PCU, ¿qué me dirían? Puede que estáis fácil, hueón. ¿Pero mide tu conocimiento o no mide tú? No, loco, no mide la persona que querís. Puede medir algunas cosas que aprendiste, pero no tu conocimiento. ¿Dónde estás estudiando? En el instituto, loco. ¿Qué es lo mejor que recuerda del instituto? Los caretes que se estaban, luego, eran terribles buenos. Si sacáis puntaje nacional. No, pues, loco, santo la diría, pero no voy con la presidenta. ¿Cómo te fue la PCU? No la di, pues. Ando puro huelando. Él está puro huelando. Se la cambio. ¿Qué se siente no tener trabajo? Estoy hablando con el puntaje nacional, puntaje mundial. ¿Qué le dirían a su profesora? ¡Más malacas! ¿Dónde estás estudiando? La Providencia. ¿Y qué va a extrañar de los cuatro años que tuviste en el colegio? La paciencia de los profes. ¿Y la compañera? También. ¿A la hora sí ya es del cuarto de 2016? ¿Qué horas que hay pasando? ¡La Raja! ¿Qué quieres estudiar? ¿Dónde estudias? El seleccionado. ¿Qué le dirás a tus profesores? Son la Raja, los mejores profes. Bueno chicos, estamos con los mataditas del carrete. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuántos están haciendo ustedes? 27. ¿No me diga usted? Está chiqui. ¿Qué? Está con nosotros. Un saludo para todos los que tienen la PSU. Me fue como el pico. La PSU historia estaba más pelúa que la Cresta. ¿Cuál va a ser la carrera que va a estudiar? Pedagogía, odontología o vendedor en el Doggy's. ¿Vendedor en el Doggy's? McDonald's. McDonald's, ¿qué más pelo light? Yo les tengo una cámara muy buena. Yo cuando diga PSU, le di un beso en la pelasta. ¿Ustedes se atreverían a darle un beso en la pelasta? Con lengua, con lengua, con lengua. Mira, con lengua. Ella, ella, venga, venga, venga. Señorita, puntaje nacional o no? 8.50 en todo. 8.50 en todo. 300 en matemáticas, 300 en lenguaje, 250 en historia. ¿Qué es lo que va a hacer usted el próximo año? Voy a estudiar audiovisual. Comunicación audiovisual. O sea, va a ser tan pobre como los camarógrafos milenarios. Te doy 10 segundos para que te desahogí de tus profesores. Me cagaron toda la vida en cuarto medio, hermano. Me mintieron, me dijeron que era bacán, weón. Pero puta, que es mentira, lo que. Tenés que darle tres lenguetazos y yo tengo tres coronas en la pelada de este weón. Uno, dos, tres. Señoras y señores, es el ganador de tres coronas porque es el grupo más prendido. Alfonso, yo no sé qué va a tener más brillo esta noche. Si los puntajes de estos chicos o el brillo de mi cabeza. Lo que sea, no importa. Porque lo importante aquí es que los chicos el 26 de diciembre salgan todos con un puntaje nacional. Esta fue la nota de Vivi Linares. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Adiós, PSU. Tenemos a una persona que el próximo año va a estar enfrentando a la PSU. Señor, con la mano en el corazón, ¿está preparado para la prueba, sí o no? No, ni cagando, weón. Adelante tú.